¡Ajá! Comenzamos. Ahora sí, esta semana lo define todo. Arranca combate. ¿Por qué combate? ¡Es bacán! Semana final, una semana corta, porque la gran final es este jueves, mi querido Chuchu. Así es, este jueves sabremos qué equipo se coronará como el campeón de esta tercera temporada. ¿Qué equipo alzará la copa? Y no solo tendrá la gloria en sus manos, sino también que cada uno de sus integrantes, ¿qué se va a llevar, mi querido Pico? Un automóvil. Cero kilómetros, son cinco automóviles. En total, cero kilómetros para cada uno de los integrantes. La verdad, nunca antes he visto un premio espectacular para esta tercera temporada. Además, los mejores competidores, ya sea el mejor competidor hombre y la mejor competidor mujer, se llevarán un pasaje doble a Santa Marta. ¡Qué bonito! Unas playas espectaculares, que es rico. Pero para esto todavía queda mucha, mucha competencia. Además, siguen las discusiones, siguen los problemas, los enfrentamientos, los dilemas. Incluso dilemas literarios, si se podría decir. ¿Cómo causa ese combate? ¡Ajá! ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas, 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 buenas tardes. A toda la gente que nos sigue todos los días, de lunes a viernes, a partir de las seis de la tarde, aquí en ATV y a través de tutv.tv, también fuera y dentro del país. Oye, esta discusión de si es o no una obra literaria, después también puede pasar a ser una figura literaria, el cómic. Hay tantas, tantas, tantas versiones y tantos puntos de vista que definitivamente no solo aquí se está discutiendo, sino en muchas partes y hace muchísimo tiempo también. No, el mismo este... ¡Stan Lee! ¡Stan Lee también se ha asaltado! ¡Han dicho! ¡Por supuesto que mis cómics también son... ¿El Marvel, qué? ¿El Marvel, dicen? ¿El Marvel, dicen? ¿No está de todo el tema? ¿Todo lo que ha originado esto? Pero bueno, el día de hoy tremenda competencia. ¡Ah, acá está! Ya decía yo, un señor, ¿dónde está Mario Hart? ¿Cómo está, mi querido...? ¿Qué tal, Mario? Más tranquilizó, más adelante vamos a conversar. ¿Ha leído el Supercholo, bro? Oye, sí leí el Supercholo. Buenísimo. Ya después, ya. Muy bien, después... ¿A la Dianita? Sí, quiero felicitar a Dianita porque Dianita acabó de abrir su nueva tienda de ropas en Jesús María. ¡Ah! ¡Felicitaciones a la chata! Una cabecera más. Retomando un poco el tema que habíamos estado tocando, bueno, Mario Hart al parecer no estuvo de acuerdo con las disculpas del jefe. Vamos a ver el video y luego comentamos esto. Adelante, por favor. O al costado, donde quiera. Pónganlo, pero ya. Ponla ahí. Ponla que nos está acá. Obras literarias. La ciudad y los perros. Harry Potter. La odisea. La caperucita roja. Perdón, un ratito. No son obras literarias, son cuentos. Señor, el cuento confirmado es considerado una obra literaria. ¿Quién años de soledad? Superman. Batman. Superman es una historieta. Es una historieta. Seamos totalmente justos. Se dijo obras literarias, literarias, y se le pasó a los cuentos. Pero él dijo Batman, que es una historieta. Por ende, ya perdió. Mi orden es que se cambie de categoría y se acabó, señor. Que lo haga otro, no quiero hacerlo yo. Muy bien, que se retire entonces. Va el siguiente. Pierde punto, punto para el equipo verde. ¿Quién viene? Esa prueba la gana el equipo verde. El comportamiento del señor Irribarrec no fue el correcto. Cuando uno quiere reclamar algo, lo hace de manera educada, de manera responsable. Mi equipo y yo reconocemos el error realizado en dicha prueba. Por lo tanto, para resarcir este punto, todos los integrantes del equipo rojo van a recibir 100 puntos. Muy bien. Tentí que se hizo justicia y eso me cambió totalmente el año. El verde no está conforme, ¿no? Bueno, es la decisión del jefe. Creo que yo, creo que para mí y para todos aquí y en sus casas es lo más justo. El jefe al inicio del programa se disculpó y les dio 100 puntos a cada uno de los rojos. Yo creo que en esta etapa final el jefe tiene que ser lo más justo posible para ambos equipos, ¿no? Para que gane realmente el mejor. Lo felicito porque es de muy hombre reconocer los errores. Que le dieron 100 puntos, no. Pero si es una forma de que ellos puedan estar en paz y no molesten, pues está bien. Lo de Mario fue muy injusto. Yo creo que si hubiéramos estado antes, normal. Pero ahora estamos una semana en la final y todos deseamos que nos esforzamos el doble, el triple y perder por cosas tontas. Cuando ni siquiera hemos perdido, sino que el jefe cambia para bien de otro da cólera. Tiene que ser una persona que se tiene que dar cuenta cuando mete la pata. Y ayer la metió y hoy día también la metió, ¿ah? Después me puse a pensar y dije, si es que ganaban esa prueba, igual perdían el día. Si el jefe decidió darle los 100 puntos, están bien merecidos. ¿Estás de acuerdo con que les hayan dado a cada uno de ellos 100 puntos por lo que pasó ayer? No. ¿Por qué? Un cómic sí es considerado una obra literaria. Una obra literaria. Y lo voy a demostrar. Ajá.